Che loco, tranqui eh, si no lo agarras ahora, en el próximo tackle lo agarras, muchas gracias eh. Dos pasitos para atrás con la marca. ¿No fue try? No importa loco, la que viene, vamos eh. ¡Taclealo! Disculpame si te levanto la voz, la próxima viene. La próxima se va entre las haches, entre los palitos, todo bien eh, si no, no importa. La próxima. Vos fuiste a francés, no? Tenés tu préstamo simple de BBVA Francés. Simples de sacar, fáciles de disfrutar. BBVA Francés. Adelante.